Muy buenos días, sí, es un panorama bastante complejo el de la construcción, por eso estamos con el presidente de la Cámara Argentina, con Pedro Campos, para ver qué opinión tienen al respecto. ¿Cómo le va, Pedro? Muy buenos días. Bueno, se ha dicho que se va a cortar la obra pública, desde el discurso del presidente. ¿Qué panorama ven ustedes para el 2024? Bueno, nosotros vemos un panorama bastante crítico. Por un lado, bueno, la definición a nivel nacional, que te diría, todavía no la tenemos muy en claro hasta dónde se va a producir este corte o cómo va a ser, pero sí sabemos que va a haber, sin duda, una disminución muy grande en la obra pública. Por otro lado, ya está habiendo una disminución también por la falta de materiales o la no provisión de algunos materiales. Yo, concretamente, en algunas obras, y personalmente a mí me está pasando que no puedo seguir avanzando, porque están faltando materiales y no los puedo conseguir. ¿A qué se debe esta falta de materiales? Yo creo que hay mucho de especulación, ciertamente. Hay mucho de especulación y, o sea, directamente, mucho desde fábrica directamente y también a nivel local. Hay muchos materiales que no los quieren vender, que no tienen precio o no tienen las cantidades o no te los quieren vender en el precio de las cantidades o te piden unas cifras que son imposibles, digamos. Y, por otro lado, bueno, tenemos el combo también de la inflación, porque la inflación lo que nos hace a todas las empresas es desfinanciar. Entonces, básicamente, lo que tenemos es una situación muy crítica, muy crítica para la mayoría de las empresas. Las empresas son muy pocas las que se salven y, honestamente, yo creo, bueno, recién hablábamos un poco, uno a veces piensa que se van a cortar las obras solo a nivel nacional. Yo creo que va a ser un poco más complejo, porque hay obras que uno, que la provincia las hace por convenio. Yo recién les decía, por ejemplo, las obras del Instituto de Vivienda son obras que se hacen por convenio con un financiamiento de Nación. Si no viene el financiamiento de Nación, no se van a poder seguir. Sin embargo, el contrato lo tenemos firmado las empresas con el Instituto Provincial de Vivienda. Bueno, yo no estoy trabajando ahora en vivienda, en vialidad, pero en vialidad las obras con convenio es moneda corriente, la mayoría de las obras. Las obras con los municipios son todas con convenio con Nación. Es decir, que haya un corte a nivel nacional, uno cree que, no, bueno, son solamente la Ruta 34, que es lo que uno tiene en la cabeza que se está produciendo o que se está ejecutando con presupuesto nacional. Pero no es eso solamente. Todas las obras, la mayoría, tiene un componente nacional. Incluso el financiamiento para la provincia también se va a ver reducido, porque se redujo la coparticipación, porque se disminuyeron algunos impuestos que eran coparticipables. Entonces, el ingreso a la provincia va a ser mucho menor. Así que, sin duda, la situación de la construcción es crítica. Es crítica y, bueno, tenemos que ver un poco, a ver cómo se va resolviendo. Yo entiendo que no se va a poder cortar de un día para el otro y de la forma en la que se dice, pero, bueno, el panorama va a ser crítico. Siempre dijimos, y es así, de que la construcción es generadora. O sea, hay muchos puestos de trabajo que dependen indirectamente de la construcción. Y yo creo que no solo va a afectar, o sea, una caída en el nivel de construcción, en el nivel de construcción que se está ejecutando, va a repercutir en todo, desde los corralones hasta los empleados, sin duda, los obreros de la construcción, los empresarios, en fin. Nos va a golpear a todos. Esta va a ser una crisis muy grande y que va a involucrar mucha gente. ¿Se han paralizado obras hasta ahora o, por lo pronto, bueno, por lo que comentás, por la compra de materiales, pero por falta de fondos? Bueno, la falta de fondos todavía no, o sea, todavía no la sentimos. Sí se produjeron paros de obra por falta de fondos, pero bueno, ya por un problema que se venía arrastrando, por esto que decíamos, de que no cerraba la ecuación económica de las obras, la inflación es tal que la compensación que tratamos de hacer no alcanza a cubrir los costos, entonces hay algunas obras que ya se habían parado, pero el punto crítico de ahora de la no continuidad de la obra pública, todavía las empresas, algunas lo avizoran y disminuyeron o despidieron gente, pero otras todavía no, porque a rigor de verdad, nosotros lo que certificamos en el mes de noviembre, generalmente los estamos cobrando en enero, entonces es como que todavía no nos damos cuenta de eso, pero sí lo que certificamos en octubre, que lo tendríamos que cobrar en diciembre, bueno, eso ya va a tener alguna demora, así que lo que estoy hablando es de los próximos días, esto va a estar pasando desgraciadamente los próximos días. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, escuchamos las palabras de Campos, quien es el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, hablando un poco del panorama, ¿no?, cómo se viene este 2024. Perfecto, Cristian, te agradecemos justamente estas palabras y, bueno, habrá que esperar también a ver cómo se van resolviendo, ¿no?, estas primeras decisiones también que se toman. Exactamente, habrá que ver qué se decide y, bueno, ir viendo paso a paso, pero este es el panorama que se tiene con respecto a la construcción. Gracias, hasta cualquier otro momento. Hasta pronto. Bueno, Belén, creo que fue claro también.